Loca, loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche, solo es tu y yo, solo es tu y yo Parecer locura, solo es tu y yo, solo es tu y yo Ay que me toca, ay tu boca que calor, ay tu boca que calor Siento que me toca, ay tu boca mi amor, ay tu boca mi amor Ya estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 y estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca Ángel de la noche, solo es tú y yo, solo es tú y yo Parecer locura, solo es tú y yo, solo es tú y yo Ay, que me toca, ay, tu boca, qué calor, ay, tu boca, qué calor Siento, ay, que me toca, ay, tu boca, mi amor, ay, tu boca, mi amor Estoy loca, loca por tu boca Loca, 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 loca